Esta fiesta del domingo va a ser por día al niño. Tenía pronosticado también para inaugurar el quincho, pero ha pedido el señor intendente, quedó para el próximo domingo. Así que, pero este domingo estamos con el festejo, muy contentos, hay muchos preparativos, estamos esperando muchas sorpresas. Así que están invitados todos los chicos acá del barrio, y los que no son del barrio, la misma cosa que se acerque para compartir el día del niño. ¿Esto cuándo va a ser el próximo domingo y a partir de qué hora? El próximo domingo a partir de las 3 de la tarde. Así que le invitamos a todos acá a la milagrosa bondad, ¿no es cierto? Y también estoy muy agradecida a toda la gente que está colaborando con su pequeño donación, ¿no es cierto? Con golosinas, con lo que sea, todos los que estamos recibiendo, muchísimas gracias a todos los que están colaborando. No voy a dar nombre porque si no me voy a acordar ni de la mitad de la gente que está trayendo las cositas, ¿no? Cada granito de arena es un aporte muy grande para nosotros. Entonces el domingo a partir de las 3 de la tarde convocamos a todos los chicos porque van a haber muchas sorpresas. Sí, va a haber muchas sorpresas, sorteos, juegos, así que van a pasar un buen rato. A partir de las 3 de la tarde el domingo. Y la inauguración para el próximo domingo. ¡Gracias!